Una dieta de la pasta de origen italiano, o así se piensa, forma parte de nuestras costumbres culinarias heredadas de los emigrantes italianos que la difundieron en casi todo el mundo. Recordemos que China y Japón tiene sus pastas propias pero elaboradas con harina de arroz u otros componentes como la harina de soja. Un formal y completo menú a la italiana que se cumple casi religiosamente en todos los hogares de la península consisten en, antipasto, primer plato, segundo plato, quesos, postre y fruta. El primer plato es casi siempre una pasta simple, rellena o horneada, según las zonas, este primer plato también puede ser una sopa de verduras, minestrone, risotto, polenta, etc. Historia de la pasta de la pasta se ha dicho mucho, no sólo por su sabor, sino también sobre sus orígenes. En un bajo relieve de una tumba etrusca situada en las cercanías de Roma, que data del siglo III a.C., se encontró un rodillo para elaborar pasta y un cortador. De hecho, el propio Cicerón emperador romano, habla de su pasión por el lagún, que son tiras de pasta largas. En esta época los romanos desarrollaron las máquinas para elaborar la pasta de lasaña. Según Platina, bibliotecario del Vaticano, escribió en el siglo XII, que los macarrones con queso eran una herencia proveniente de las cocinas de Génova y Nápoles. Sus habitantes los comían todos los días. En un libro titulado, Olla cocinera, del siglo XIII, se determinó que lasaña se comía como tira de pasta en caldos enriquecidos. El autor de dicho libro era un marino. Todas estas pruebas, le han quitado a la China el lugar de origen de la pasta entre algunos historiadores e investigadores, sobre todo porque esto se asegura que Marco Polo nunca comentó en sus viajes sobre la pasta, aunque se diga, que fue él el primero en llevar a tierras occidentales, fideos y tallarinas de esas lejanas tierras de oriente. Se dice que fue Catalina de Medicis, quien se destacó por el amor a la buena comida y quien, al casarse con un rey de Francia, llevó a la corte francesa el arte de la pasta, con sus chefs cortesanos. En cuanto al Nuevo Mundo, los españoles cultivaron el trigo para la elaboración de sus panes logrando hacer pasta de harina ligera con huevo que debía ser frita en aceite para darle dureza a la pasta. La dieta a seguir la dieta hay que seguirla seis días a la semana, dejando libre el domingo en el que se puede comer libremente Pero sin abusar de las grasas y los dulces, es importante no tomar azúcar en las infusiones ni en los zumos. Modo de seguir esta dieta Lunes Desayuno, café, té u otra tisana y una fruta del tiempo Media mañana, un zumo de naranja Comida, un ración de pollo asado o hervido y aromatizado con especias, acompañado con verdura hervida Merienda, zumo de frutas Cena, pasta con alcachofas hervidas y rehogadas y verduras al horno Martes desayuno, bizcotes con mermelada sin azúcar y una infusión de ortigas Media mañana, zumo de frutas Comida, un ración de pescado, excepto crustáceos o moluscos, asada al horno con agua y especias o bien a la sal y verduras al vapor Merienda, zumo de frutas Cena, arroz integral con calabacín y verdura hervida Miércoles desayuno, infusión de hierbas y fruta del tiempo Media mañana, zumo de fruta Comida, queso fresco desnatado y verdura al vapor Merienda, zumo de frutas Cena, couscous con tomate fresco y perejil y verduras hervidas Jueves desayuno, pan tostado con mermelada sin azúcar y una infusión de hinojo Media mañana, zumo de fruta Comida, una ración de carne de ternera a la plancha y verdura hervida Merienda, zumo de fruta Cena, pasta con guisantes y verduras al horno Viernes desayuno, tisana y fruta del tiempo Media mañana, zumo de naranja Comida, ración de pescado al horno y verduras al vapor Merienda, zumo de fruta Cena, sopa de trigo con verduras y verduras al horno Sábado desayuno, biscotes con mermelada sin azúcar y una infusión de malva Media mañana, zumo de naranja Comida, conejo a la cazuela y verdura hervida Merienda, un zumo de fruta Cena, pasta con ajos tiernos rehogados en un poco de aceite y verduras al horno